Gracias, Linda Rivera. Anoche, tras una reunión, miembros del Sindicato de Médicos y Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Simetriz dieron a conocer que levantan desde hoy la suspensión de labores que mantuvieron desde el sábado anterior. Aseguran que la decisión no está pegada a las demandas que autoridades del IS presentaron ante la Fiscalía General de la República. El diálogo, la concertación en este proceso es necesario. Que no deseamos ni como Junta Directiva también ir en una situación que sea difícil para el derecho habiente, difícil para todas las partes. Y que en aras de esa buena voluntad y atendiendo también la misma comunicación de la Dirección General que ellos no habían roto las negociaciones, lo expresó el día sábado, hemos estado, vamos a buscar algunos mecanismos, tenemos algunas puertas abiertas. Los médicos de Simetriz tienen una respuesta ante los delitos bajo los cuales han sido demandados. Uno es el delito de incumplimiento del deber y negatoria del servicio de salud. Hay mecanismos en los cuales nosotros hemos ya iniciado a partir del día sábado a restablecer algunas cirugías con nombre y apellido. El doctor Luis Cusán había iniciado cirugías el día sábado de algunos procedimientos que se habían suspendido. Y también hemos mencionado en la mesa de diálogo que ese mecanismo de ver pacientes sobre cupo pues se iba a iniciar desde el momento que comenzáramos nuestras consultas. Los médicos aseguran que a la fecha no han recibido una propuesta de nivelación salarial justa. Según ellos, 1.960 médicos deben atender a 1.6 millones de derechohabientes. Linda Rivera, TCS Noticias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.